A ver, ¿cómo es? Ahí está. Eso. Pará, 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 pará. Vamos a hacer algo. Sacale el mic. Vos también practicala. Vos también practicala. Uy, no le gustó nada. No le gusta. Pero practicala. Él sabe el paso. Para no spoilear cómo la va a cantar después. Dale. Pon el tema, dale. Bailamos Provócame. A ver, ¿cómo es? Tira Provócame. Un clásico, ¿eh? Eso. Ahí va. Palma. Arrancó mal. Están más perdidos. Arrancó mal, Chayanne. Poné de vuelta. Dale un poquito antes del... Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿eh? Nada más, pero pará, que no llegó el estribillo. Ahí está, ¿eh? Eso, eso. Ahí viene, ahí viene, viene. Qué tema el boliche este, ¿eh? ¿Cómo dice? A ver, ahí va todos el pasito. Eso. Ahí va. Estás perdido. Eso. Ahí va. Una más. Eso. Ahí va. O sea, es el único, Chayanne. Sí. Que no sabe el paso. 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 Es como bailando a mazaret. Es una canción muy mucho. Si vos estás tirando la pauta acá. Yo me lo sé, Chayanne. No te preocupes, te voy a hacer una ayuda a memoria. Es un tema de bien. Míralo, qué caro. Sí. Sí. Ahí va. Eso. Ahora, palma. Para abajo. Al medio, arriba. Palma. Abajo. Ahí lo atrevió, ¿eh? Ahí se lo sabe. Muy bien. Una más. Para poner. Poné baila, baila, piel morena. Te lo pido, por favor, de Chayanne. Poné baila, baila, piel morena. A ver. Acá tenés que soltarte. Ah, tienes que mostrar. O sea, acá es algo más tipo. Que baile como Chayanne. Claro, exacto. Eso, mirá. Es más, sacate la chaqueta. Ah, está. Ahí va. Hace calor para la chaqueta. Dásela a Drago. Sí. La que se la ponga Hernán. Se le va más el personaje, me parece, sin chaqueta. Sin chaqueta no dice. Te agradezco. Está bien, porque está fresquita, dale. Sí. ¿Viniste en el 39 con esta? 33 grados ahí, ¿eh? Tirá, baila, baila, por favor. Ahora sí, tirá. Ahí está, ¿eh? Estamos en vivo, dale. ¿Cómo es el paso? Ah, este lo sabe, mirá. Eso. ¿Cómo se la sabe? Hay que bailar con la web, a ver. Upa, esta, era esta. Ahí está. Uy, Drago está perdido. ¿Qué es lo que te da por tu imaginación? No, está perdido, mirá, mirá. No, ni locas te hago trencito. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, mirá. Che, baila bien, ¿eh? No, pero... Está duro, Drago. ¿Le puedo decir algo? Pará, pará, pará. Siento que Drago lo está como tirando para atrás. Sí, está como... Porque él como que lo quiere convencer a Drago. Sí, está ensuciando la escena. Pero dale todo, escúchame. O sea, pocas veces podés estar... Claro. Es tu momento. Y todos te seguimos. Yo soy tu sombra, dale. Música. Ustedes son los bailarines, claro. Ahí va. Eso, ¿vale cómo es? Ah, bueno, ahora se soltó todo el escenario, ¿eh? Eso. Ah, mirálo. Muy bien. Eso es darlo todo, ¿eh? ¿Te puedes ir bailando para allá? Acá está. Vamos, ¿eh? Qué genial, ¿eh? Dale, dale. A ver cómo sube, Cheyán. Mira cómo sube, tío. A ver. Sube, sube. Sube con el piso. Dale, Cheyán, ¿cómo es? Ahí está. Cheyán, querido. Vamos. Sé bien, entonces, ¿qué tema era el que ibas a cantar? Provócame. Claro. ¿Estás listo? A cantarlo. No, está sin aire, no está listo. No, pero escúchame. Ah, dejálo. No, pero como ya decías, ese show de dos horas bailando. Te pediste todo justo. No, pero no es él. Y no da más. No es él. Claro, es una versión. Cheyán, respirá, respirá, inhalá, inhalá, exhalá. Ahí está. Inhalá. La pandemia, ¿viste? ¿Qué le pegó fuerte? Y perdió el ritmo, claro. Oye, bastante. Falta de práctica. Ya pasó, ¿eh? Escuchame una...